Uno de los la chamoyada es una bebida acidita, dulce y muy refrescante, ya que se prepara con hielo frappé y lleva para que la prepares en casa. Te compartimos la agrega el mango a la licuadora y poco a poco ve incorporando el hielo. Pon tu licuadora en la función smoothie para molerlo, de preferencia trata de que los trozos de hielo sean pequeños. Prepara el vaso donde vas a servir tu chamoyada bañando su interior con chamoy. Sirve el frappé en el vaso hasta la mitad, pon más chamoy, luego más chamoyada y termina con un poco más de chamoy para darle más sabor. Puedes agregar el chile en polvo y los trozos de mango hasta arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!